Y yo quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Y te deslumbraron con los millones y hoy te quieren marchar Te vas y me dejas llorando pero sé que algún día me vas a extrañar Ay tú, tú, tú vas a llorar, ay, 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 cuando me dices otro rato llorarás Y vas a llorar, ay, 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 porque el dinero entre el amor no vale nada El dinero entre el amor no vale nada Ay lo mismo me da, lo mismo me da, porque sé que la que viene te va a superar Ay lo mismo me da, lo mismo me da, lo mismo me da, si cuando quieras tenerte te llamo y nada Y tú, tú, tú vas a llorar, ay, ay, cuando me dices otro rato llorar Y vas a llorar, ay, 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 porque el dinero entre el amor no vale nada Y todo el mundo arriba, 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 arriba Repíteme esa paza mi gente Pero yo quiero ver a todos con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Pásale la bicicleta Con todas las tijeras Ay, 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 lo mismo me da Lo mismo me da Porque sé que la que viene te va a superar Ay, lo mismo me da Lo mismo me da, me da Si cuando quieras tenerte Te llamo y está ahí en tu Tú, tú vas a llorar Ay, ay, ay Cuando me dientes otro rato llorará Y vas a llorar Ay, ay, ay Porque el dinero entre el amor no vale nada Y el dinero entre el amor no vale nada Ay, lo mismo me da Ay, lo mismo me da Si cuando quieras tenerte Tu papi y está Y te deslumbraron todos los millones Te harás, te harás, te harás Eso